Música Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy en el curso de lenguaje, el tema es el uso de la EJ y el uso de la Y. Bien, vamos a ver este mapa conceptual con el uso de la EJ. Tenemos aquí las palabras huevecillo, shikija. ¿Qué regla es? Nos dice que se escribe con EJ los diminutivos que terminan en IJO, IJ. Por ejemplo, huevecillo es diminutivo de huevo. Shikija es diminutivo de shika. ¿No? Entonces, estos diminutivos van a escribirse con EJ. Ahora, preguntemos la palabra calle, botella, cuello, armadillo, IJA. ¿Qué dice la regla? Se escriben con EJ las palabras terminadas en AYE, EJA, EYO, IJA, IYO, IJA. Excepto los vocablos provenientes del griego como EPOPEYA, ETOPEYA y otros. Hay que siempre tener en cuenta las excepciones. Bueno, también nos da acá otro ejemplo. Orgullo, capullo. Se escriben con EJ los sustantivos signados en UYO. Sustantivos, cosas, animales, personas, ¿ya? Sustantivos, muy bien. Entonces, estos van a terminar. Los que terminan en UYO se escriben con EJ. A ver, ¿qué más? Una más. Ejemplo, dice, bullir, magullar, shi-yar. Se escriben con EJ los verbos terminados en UYIR, Hullar y ya. Verbo, es decir, acciones. Acciones que realiza el sujeto. Ahora vamos a ver el mapa conceptual del uso de la Y. La primera flecha nos dice, al final de la palabra, si sobre la letra no recae el acento. Por ejemplo, si termina en el sonido I, no recae en el acento. Entonces, la palabra anterior, la sílaba anterior tiene que tener la fuerza de voz. Ley. Re. Ay. Oy. Muy bien. Entonces, no recae en el acento, termina con I. Esta también se lee como I. Ojo, acá no la estamos leyendo como Y. La estamos leyendo como I. Muy bien, acá abajo. Las formas de los verbos cuyo infinitivo no tienen ni EJ ni Y. Mira. Por ejemplo, el infinitivo es OIR. ¿Y qué digo yo? OYO. Acá el verbo es CAER. Pero, ¿cómo lo utilizo yo para que tenga Y? Cayó. El verbo LEER. ¿Cómo lo utilizo para que tenga Y? Leyó. El verbo es INCLUIR. ¿Cómo lo utilizo para que lleva la Y? INCLUYÓ. Mira, qué interesante. Los verbos no están llevando ni EJ ni Y. Pero, en esta forma verbal vamos a utilizar la Y. A ver, vamos a ver acá. Los plurales de las palabras que en singular terminan un I. Por ejemplo, tenemos palabras que, por ejemplo, que nosotros decimos ley, rey, buey. Y cuando lo decimos en plural, vamos a decir, leyes, reyes, bueyes. Mira, el sonido es como si fuera una I. Cuando pasamos al plural, lo leyes, pero hay excepciones. Mira, dice la palabra jersey. Ojo, siempre hay que tener en cuenta las excepciones para no equivocar, ¿ya? Detrás de los prefijos. El prefijo es el que va a ir delante, ¿no? Un rubro ad, dis, sub, va a cambiarlo. Va a ser cambiado. El rubro este es ad, yacen, ye, ya. ¿No? Dis, yuntiva, sub, yacer. Todos estos prefijos de las palabras, los prefijos de las palabras, nos van a indicar que viene la ye. Ahora, las palabras que contienen la sílaba ye. Por ejemplo, tenemos inyección trayecto. Ese sonido nos está indicando, ese ye es con ye. El sonido, ye. ¿Verdad? Muy bien, ahora vamos a hacer ejercicios para que tú se sea más sencillo, más fácil, ¿no? Practicándolo aprendemos aquí. Bueno, dice completa con ye o e j. Ojo, los sonidos no son igual. Tienes que tener ahí bastante, tu orejita bien parada, muy atento, muy, muy, muy atento, para que con el sonido te puedas guiar. Por ejemplo, nosotros decimos yegua. Bien, decimos yogur, decimos yuca, decimos yad. También como decimos caballo, llave, llama, gallin. Ahí el sonido nos está ayudando a escribir, ¿no? Ya nos está indicando que la otra tenemos que poner. Mira esta imagen, acá vemos ahí, ¿no? Un mamífero, la ballena. Y vemos tres peces. A ver, dice completa. Hoy se ha celebrado una gran carrera en el mar. La primera en llevar fue la, ¿cuál está llegando primero? ¿Qué es la primera? La ballena. La ballena. Seguida del, ¿cómo se llama este pez? Este pez, si no lo reconoces, se llama toyo. Seguida del toyo. El tercer puesto fue para la, a ver, ¿quién es el tercer puesto? Acá, el, esto, si no lo reconoces, esto es una caballo. El tercer puesto fue para la caballo. El llegó en último lugar. Este pececito se llama trambollo. El trambollo llegó en último lugar. Bien, vamos a continuar. Uy, acá, qué interesante. Dice, usamos er o ye. Bueno, acá nos han dado ya una lista de palabras. Dice acá, vamos a leerlas. Batalla, llanta, yeso, llave, mayor, llevar, yerno, semilla, llorar, yema, suyo, lluvia, ayudar, yoga, yute, raya, sillón, lleno, yuca. Muy bien, ahora vamos a completar, ya hemos leído las palabras del recuadro, y ahora vamos a completar con la sílaba que falta en esta lista. La primera palabra, a ver, la primera es, ra, 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 raya, muy bien, raya. Ahora comienza con su, suyo, que termina en no, a, yerno, que termina en so, yeso, que termina en ma, yema, que termina en no, no, que termina en no, lleno, que termina en bar, llevar, que termina en vero, yavero. Que comienza con semi, semilla, que termina en unta, llanta, que termina en be, llave, que comienza con si, de la lista, sillón. Que termina en vía, lluvia, que termina en arar, arar, que era, llorar. Que comienza con batalla, que termina en batalla, que termina en te, yate, que termina en ca, yuca, que comienza con ma, mayor, que termina en ga, yoga, y que sea a, al inicio y dar al final, ayuda. Está, está bastante sencillo. Muy bien, vamos a trabajar, queridos estudiantes, vamos a trabajar la página 222. Es el uso de la L y la Y. Con ayuda del diccionario, busca y escribe palabras que contengan las letras que se indican. Yo te voy a poner algunas palabras, algunas respuestas, y yo te sugiero, tú tienes que buscar en el diccionario. Eso es para indicarte cómo podrías, cómo tendrías que desarrollar, ¿ok? Con L, a ver, ¿qué palabras he puesto yo? Acá tenemos, he puesto llavero, castillo, estrella, martillo. Abres el diccionario y vas a encontrar muchas palabras conmigo. Con L, ye, yegua, payaso, desayuno, buey. Ahora ahí se escribe oraciones con tres palabras del ejercicio anterior. Yo he escogido tres palabras aquí y las he convertido en oraciones. Por ejemplo, en la que escribí, yo visité el castillo de Chancay. Mira, acá en Chancay estamos usando como I, ¿verdad? Le estamos usando como I al final. En la letra B, la palabra A, yo hice desayuno, ella toma un rico desayuno. Ojo, comienzo con mayúscula y termino en punto. La letra C, yo sé la palabra yegua, la yegua corre por el clave. Para terminar, ordena las sílabas de cada palabra y escribe. Acá solamente tienes que ver bien las sílabas y ordenar. Yo sé que eres muy bueno en esto. A ver, primero, bo-ya-se, bo-ya-se. Ya-bo-se, ya-se-bo, bo-se-ya, no, no es cierto. Mi tía Inés pícala para cocinar. ¿Qué pica? La cebolla, la cebolla. Muy bien. A ver, ya-jo no hay. Solamente son dos sílabas, ordenamos rapidito. Joya. Rocío recibió una joya de regalo en su cumpleaños. A ver, dos sílabas, no es yur-bo, sino es yogur. César toma yogur de ni vaya. No, ya ni vai. No, ni vai, ya, ni ya, no. No, es vainilla. César toma yogur de vainilla. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Acuérdate, busca en tu diccionario palabras con e-je y con y-je. Te envío un fuerte abrazo. Por favor, dale like al video. Deja en los comentarios tu nombre y apellido. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Gracias. Gracias por ver el video.